La siguiente charla es de John Gastañaga. John es contribuidor de Boost. De hecho, probablemente si habéis utilizado Boost, habéis utilizado alguna de sus bibliotecas. Y, bueno, pues John trabaja haciendo sistemas en el sector ferroviario y nos va a hablar de algo que creo que afecta a varios de los dominios del problema donde típicamente utilizamos cebas más. Y es el desarrollo de sistemas safety critical, donde normalmente no tienes el lujo de poder utilizar todas las cosas del lenguaje. Algunas las tienes que utilizar con cuidado y otras directamente es que no las puedes usar, ¿no? Bueno, pues, pero que os parezca interesante. Bueno, a ver, el casco espacial funciona, ¿no? Bueno, tengo la suerte de ser el último. Con eso el nivel de exigencia no será muy alto porque tendréis ganas de ir a comer. Un poco la idea de la charla, más allá de las contribuciones que he hecho a Boost y, bueno, un área, digamos, de promoción C++ donde es más experimental y donde, bueno, puedes ser más creativo. La idea era ofrecer una contrapartida un poco en C++, en sectores que seguramente, pues igual no tenéis tanta familiaridad. Y ver un poco por qué C++ es importante en este tipo de dominios y por qué cada vez se usa más. Y veréis que es un poco, os parecerá igual un poco duro las formas que son de programar. Es decir, igual estáis más acostumbrados a metodologías más tipo ágil, stream programming, etc. Ese tipo de metodologías y esto os va a parecer un poco prehistórico, pero es lo que se suele hacer, ¿no? Entonces, bueno, por empezar, la parte de public reportaje la voy a pasar súper rápido, la empresa, ¿no? Un poco es para que os sitúéis un poco en qué tipo de productos hacemos y para que penséis, si fueseis programadores, qué tendréis que hacer ahí, ¿no? Pues bueno, Capcom es una empresa que hace trenes. No os voy a contar su historia, es una empresa súper antigua, pues desde 1800 y pico, ¿no? Tiene un montón de filiales, como suele ser la moda últimamente en las empresas. Solo por apuntar ciertas cosas por qué tipo de productos se hacen, pues por ejemplo, la filial de Power Automotion hace comunicaciones en tierra, hace el control de tren, digamos la CPU del tren, la que abre las puertas, la que controla el acondicionado, etc. Y la parte de Power hace, digamos, el sistema de tracción, o sea, el sistema de tracción del tren, el sistema de tracción eléctrico, también, siempre o más, suele usarse bastante para hacer sistema de tracción. Tenemos otras áreas tipo CapSignaling, CapSignaling hace sistemas de señalización, un sistema de señalización es un sistema de protección del tren, el tristemente famoso accidente de Santiago, pues va de eso, ¿no? Un sistema de señalización avanzado, ¿no? Europeo, el RTMS, donde hay una supervisión continua del tren para que no pueda pasar nunca de la velocidad límite, ¿no? Pasa a otro sistema mucho más sencillo y hay un fallo humano, ¿no? Provoca ese accidente, ¿no? Pues sería realizar sistemas de control automático del tren. También se usan más en esos sistemas y luego explicaremos, es un poco la charla centrada en eso. Y luego tenemos un montón de filiales, que no os voy a contar mucho de ellas, pero bueno, pues hacemos, también hay autobuses híbridos, eléctricos, donde también se os hace más, más, un poco para que os situéis en ese contexto. Yo, principalmente, me quería situar en este contexto, que es una aplicación crítica, donde el programador puede incluso terminar teniendo responsabilidades penales, incluso del proyecto, dependiendo de cómo vaya la investigación, y qué tipo de cosas exige el ciclo de vida, desarrollo de ese software, y cómo sistemas más puede ayudarnos en algunos casos por la flexibilidad que tiene. Bueno, ya os he contado un poco, por ponerse en contexto, pues, típicos productos donde estamos, pues, entre la alta velocidad, que ahora está de moda con el concurso este de Renfe, que si gana uno casa gana el otro, pues, regionales, si os habéis montado las cercanías de Madrid, los CIVIA, los modelos que hay también son de CAP, Metro de Madrid también es de CAP, ese tipo de sistemas son donde voy a hablar de los sistemas, principalmente de señalización, donde son críticos. No os voy a contar nada más de la empresa y salto directamente a la cuestión del desarrollo. Bueno, la idea principal. En el desarrollo de software de ferrocarril, tradicionalmente, hay mucha normativa. Esta es la primera normativa, que es una normativa que no dice mucho. Bueno, pues, tienes que hacer requisitos, pues, tienes que diseñarlo bien, en fin, no hay mucha concreción. Pero, cuando estamos hablando ya de sistemas críticos de seguridad, hay una normativa muy amplia. Principalmente hay una normativa, esta normativa, que es una normativa industrial, pues, donde, digamos, intenta cuantificar los riesgos. Es decir, pues, se reunen unos expertos y dicen, bueno, haga usted un cálculo de qué riesgos hay, pues, en un sistema de señalización o en un sistema de transporte eléctrico. Bueno, calcula cuáles son las consecuencias, pues, ¿puede morir gente? ¿Cuánta gente puede morir? ¿Hay daños al medioambiente? ¿Cuáles son las pérdidas económicas? Hay que intentar cuantificarlos. Hay que hacer un análisis de riesgos y, al final, hay que sacar unas cifras donde tienes que decir cuál es el riesgo tolerable para que esa situación ocurra. Es decir, si yo estoy diseñando un sistema que mueve el tren automáticamente y lo frena y no hay conductor, muchos metros actualmente no tienen conductor, o el conductor solo está para abrir las puertas, pero no, realmente no conduce, o el tren va tan rápido que el conductor no puede hacer nada. Es decir, cuando vas a 350 km por hora, el conductor, lo que pueda ver el conductor y nada es lo mismo, porque desde que pueda ver algo, se lo ha comido ya enseguida. Incluso el tren tarda tres minutos en frenar. Es decir, realmente es automático. El software es el que manda. Pues, hay que decir, bueno, si el riesgo de un accidente en un tren son un montón de muertos y eso tiene X consecuencias, ¿cuál es el riesgo de que ocurra un fallo peligroso? Porque no todos los fallos son peligrosos. Hay ciertos fallos donde el sistema se te cae, resete y el tren se frena automáticamente y, por tanto, no es peligroso. Hay fallos que son peligrosos, pues, hay un fallo en un componente y el tren se acelera en vez de frenar. De esos puedes detectar algunos, pues, porque pones electrónica adicional, que monitoriza, etc., e intentas parar el tren. Y hay unos que son fallos peligrosos que no detectas, que son los que estás intentando cuantificar. O sea, ¿cuántos fallos peligrosos no detectados puedes admitir en tu sistema? Bueno, este es un sistema que nadie puede comprobar numéricamente, pero, bueno, unos supuestos expertos han definido esa metodología. Entonces, el nivel más alto, que digamos, hay cuatro niveles de seguridad, el nivel más alto, el cuatro, pues, los expertos dicen que no puede haber un fallo peligroso no detectado en 100.000 años, cosa que nadie va a poder probar con ningún test, pero no puede ocurrir eso. Es un cálculo probabilístico, por decirlo de alguna forma. Entonces, una vez que tú estableces ese nivel, la normativa te mete en un marco, ya, digamos, en un marco donde te dice lo que tienes que hacer. Entonces, te dice, bueno, coge tu electrónica y empieza a calcular componente a componente, resistencia a resistencia, qué modos de fallo tiene cada resistencia, en abierto, en cerrado, cógete las tablas de los fabricantes, que están estandarizadas, multiplica todas esas probabilidades y cálculame cuáles son los fallos que ocurren, cuántos de ellos son peligrosos, o sea, qué es el cortocircuito, esta resistencia, qué efecto tiene en el circuito, etc. Imaginaos el trabajo que supone hacer todo eso. Y toma medidas adicionales, pues, duplica los circuitos, añade otro circuito, y haz que la probabilidad de fallo esté por debajo del objetivo. Típicamente, en sistemas de niveles altos, una electrónica simple no puede cumplir esos fallos, es decir, es imposible. Tú sumas los fallos de los componentes y es imposible llevar esas tasas. Entonces, lo que te obliga es a tener sistemas duplicados, es decir, pues, tres CPUs con las mismas entradas, procesando el mismo fallo, o la misma lógica, y con una salida que tiene que ser votada y tiene que estar de acuerdo. Lo que esté de acuerdo con dos CPUs va a misa, el otro CPU se desengancha. Y eso cubre un escenario donde, por ejemplo, una celda de memoria, pues, cambia de valor, porque hay una probabilidad de que eso ocurra, incluso hay una probabilidad creciente de que eso ocurra, porque, dada la miniaturización de la electrónica, los MCs afectan a más celdas. Y que tu cálculo salga por debajo. Bueno, pues, bueno, haciendo eso, pues, más o menos, pues, los fallos aleatorios de la electrónica, pues, se supone que van a cumplir ese nivel. ¿Y qué pasa con el software que va sobre esa electrónica? Pues, entonces, te dice la norma. Bueno, es que el software no falla aleatoriamente. Lo que falla aleatoriamente es el software. El software, si está mal, está mal siempre. Dada una entrada que está mal, esa lógica va a dar unas consecuencias. Así lo define la norma. Es decir, cuando tú tienes un software que tiene un comportamiento indefinido, por ejemplo, o en C++, realmente las instrucciones que se generan en el código son las mismas. Otra cosa es el efecto que tenga. Bueno, si pisas una memoria de un lado o de otro lado, es lo mismo. Pero el software hace lo mismo. Entonces, lo que te dices, esos fallos son fallos sistemáticos. Y no hay otra opción para reducir esos fallos a ese nivel que seguir una metodología cada vez más estricta. Esa es la filosofía de la norma. En el hardware puedes calcular los fallos, en el software y en otros sitios tienes que, digamos, ser más cuidadoso, por decirlo. Y la norma te pone un montón de requisitos. Pues bueno, si tienes el nivel 3, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Si tienes el nivel 5... Si es cierto o no, sería otra cuestión. Pero bueno, es lo que te obliga. O sea, tú quieres vender ese sistema y te dice, bueno, usted cumple la norma. ¿Vale? Ciclo de vida. Ciclo de vida que impone la norma es un ciclo de vida en V. Que es jurásico, viejo, en fin, lo mejor es la espiral, entrega rápida, lo sé qué. Realmente es un ciclo de vida que funciona muy bien, si lo probáis. No quiere decir que sea secuencial, es decir, no quiere decir que una vez que haga los requisitos, a la cual hay que dedicarle un montón de tiempo antes de ni siquiera diseñar algo, no puedas empezar a pensar en los test, es decir, una vez que tienes los requisitos, puedes empezar a pensar en los test de alto nivel del sistema, una vez que tienes la arquitectura puedes empezar a pensar en los test de integración, una vez que tienes el diseño de alto nivel de tu software o de tu módulo, puedes pensar en los test de caja negra, etc. Esto es lo que te pide la norma, la norma te pide que lo hagas así, pues no hay tuti, hay que hacerlo así. La norma te pide también, dependiendo del nivel de integridad, te pide que hay unas independencias, porque la probabilidad de que tú hagas tu test y que lo pruebes tú mismo, pues ya sabemos que somos muy positivos. Entonces te pide una serie de independencias, que el testador no sea el mismo que el que lo hace, que en todos los pasos hay que verificarlos, hay que tener un equipo que revise todos los requisitos, etc. Y según va subiendo el nivel la independencia es mayor. Incluso en ciertos niveles te obliga a contratar un asesor externo a tu empresa para que verifique cada uno de todos esos pasos. Entonces como podéis imaginar, la torta sale carillo. Bueno, herramientas. La norma te dice, no, 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 usted no puede usar lo que quiera. O sea, aquí hay una serie de clasificaciones de herramientas que la norma dice que es la T1, la T2 y la T3, donde hay tres niveles. Hay herramientas que no van a provocarte un fallo, pues tu editor de texto, tu sistema de gestión de configuración, no sé, clasifica. Hay una serie de herramientas tipo T2 donde pueden esconderte un fallo, es decir, un programa de test que tengas puede decir que está ok el test y realmente no está ok, pero ha escondido un fallo, es decir, puede haber bugs en esos programas. Y luego hay un tercer nivel que son los programas, las utilidades, que pueden generar un fallo directamente en tu software. Y esos son típicamente compiladores y generadores de código, principalmente. Es decir, que tú te puedes preocupar muy bien de que tu código sea súper correcto, pero si el compilador mete un bug y mete unas instrucciones que no tienen que ser, la has cagado. Entonces te dicen, no puedes usar cualquier cosa. Y en cada nivel hay una serie de exigencias. Entonces, bueno, por simplificar un poco, aquí he dado una serie de ejemplos de herramientas que hay. También quería comentar en esta zona, pero lo voy a pasar rápidamente, que en caso de que no tengas una herramienta cualificada o certificada de acuerdo a esa norma, cada vez cuesta más demostrar que es seguro. Es decir, si tú coges un compilador y voy a usar el GFC versión X, para un nivel X de seguridad, pues te van a decir, ¿y por qué no uso un compilador certificado? No, porque este está muy bien, porque lo he probado. Bueno, te dirán, bueno, compila toda tu aplicación, revísame todo el código objeto generado y asegúrame que se mapea exactamente con lo que tú has escrito en tu código, que no hay ningún fallo y si vuelves a cambiar el código y generas de nuevo el binario, me vuelves a comprobar de nuevo todos los binarios. Entonces, bueno, es un... Bueno, complicadillo, ¿no? Bueno, la idea es esa. Las herramientas hay que usar, herramientas cualificadas. Que muchas veces no quiere decir que sean mejores de calidad, porque hay herramientas que tienen un uso amplio. Pero sí que en decir, voy a usar el GFC 4.8, no es decir nada, porque es la .1, la .2, la .3, el parcheado por Ubuntu, el parcheado por el otro. Tienen que ser herramientas un poco certificadas. Después, el problema con las herramientas. Como todos sabéis que C++ es un lenguaje muy sencillo de parsear. Entonces, las herramientas lo saben y tu herramienta de textil unitario, tu herramienta de cobertura, bueno, tu propio compilador, pues tienen diferentes niveles de soporte. Y entonces, pues, normalmente bastante conservador. Y entonces tienes que andar haciendo una serie de equilibrios, ¿no? Para llegar al mínimo común, para que de repente no desarrolles tu código y de repente vas a calcularle la cobertura y aquello, pues no, no da, no casca. La otra cuestión es que las herramientas hay que amortizarlas. Como os imaginéis, las herramientas valen un dineral. Y no se cambian de herramientas tan fácilmente. Principalmente porque generas igual scripts o entornos donde generas los proyectos de cobertura automáticamente. Entonces, si te cambian una versión, te cambian el formato del proyecto, etc., pues te hacen un hijo madre. Entonces, intentas no cambiar, no tocar lo que funciona, ¿no? Un poco. Y luego, en respecto a lenguajes, la normativa, esta es la normativa ferroviaria y os voy a poner luego también la normativa industrial. Ya veis que los lenguajes top son lenguajes donde hay mogollón de programadores y son súper conocidos. Ya veis que CIC++ no está. HR es highly recommended. Es decir, quiere decir, si no usas esto, tienes que dar muchas explicaciones. O sea, más vale que lo hagas. Te vi en el auditorio, pero si qué lenguaje usas, pues no sé qué. Pues voy a usar Jave, pero ¿y por qué no usas este? Pues no, tienes que usar uno de estos. No me vale. Bueno, la normativa industrial, que es el padre de todas las normativas tan ferroviarias como hay normativa para nuclear, hay normativa para otros, es un poco más explícita, aunque sigan apareciendo nuestros lenguajes favoritos. Habla de subconjuntos de lenguajes. Es decir, dice, bueno, bien, voy a irme al que nos interesa. C++ tal como está, a nivel muy bajo de integridad, pues bueno, a nivel muy alto, no te lo recomiendo, no te recomendis. Pero si tienes C++, tienes un subconjunto que, bueno, que la industria acepte que haya habido una serie de gurús que hayan definido ese subconjunto, y además tienes un coding estándar y tienes análisis estático integrado, pues puede ser altamente recomendado para el desarrollo de sistemas críticos. Esto se añadió en la versión del 2011 de la norma. Anteriormente ni siquiera estaba altamente recomendado C++. Pero bueno, la tendencia es a ir incorporando, porque claro, es muy difícil contratar gente así. Bien, en todos los casos, no solo hay que tener en cuenta el lenguaje, porque el lenguaje es una cosa, es el texto que escribes para transmitir tus ideas. Pero asociado al lenguaje hay un montón de cosas. Las más importantes, el runtime. Es decir, todo tu código te van a pedir que cumpla una serie de normas, que hagas una serie de coberturas, que hagas una serie de procesos, y eso incluye el runtime del lenguaje, al cual no tienes acceso normalmente. Si tienes un compilador certificado, podrías pedir el código, etc. Pero bueno, si tienes un compilador certificado, asumes que el runtime está bien, porque alguien ha dicho que está bien. En caso de que sea Java, pues imaginaros lo que es el Just-In-Time Compiler y todo lo que implica todo ello, ¿no? Y esa es una de las ventajas de C++. Es decir, C++ puede saber lo que te va a generar a una serie de niveles de compilación más o menos básicos, porque no se va a poder usar el nivel más alto de compilación, porque nadie va a poner la mano en el fuego de que eso va a funcionar. No va a fallar una vez entre 100.000 años. Es decir, yo he probado con estas opciones de compilación y estas son las que realmente aseguro como fabricante que se cumplen. Es muy fácil. No necesita runtime, mucho runtime. Es decir, si quiere además hasta lo puedo deshabilitar. Puedo deshabilitar el RTTI, puedo deshabilitar las excepciones. Es decir, puedo quedarme casi en la inicialización de los constructores y los destructores en tiempo de inicialización y cuatro cosas más. Y no solo eso, sino que incluye también, hay que tener en cuenta también el sistema operativo. Tradicionalmente estos sistemas iban sin sistema operativo y programaban directamente el hardware, porque ahí os imaginaréis que lo que hay que hacer es minimizar el número de líneas, porque hay que justificar todas ellas. Entonces, bueno, el sistema operativo, los drivers y otras cosas también entran, se ven contaminados por estos requisitos, digamos, de alto nivel. Entonces, ¿qué te dicen las normativas? Este caso es la normativa industrial, pero es un poco similar. ¿Qué te dicen las normativas respecto de coding estándar? ¿Qué es lo que recomiendan? Bueno, yo te ayudo a definirse su conjunto, aunque no te ayude mucho en realidad. Bueno, no uses objetos dinámicos. ¿Y qué es eso de objeto dinámico? Pues, por supuesto, no uses memoria dinámica, porque un objeto que cambia de dirección, pues es peligroso y no sé qué, así qué. A niveles altos, highly recomendable. Es decir, como uses new y delete, no te certifican. No te certifican. No uses muchas interrupciones. Esto está pensado normalmente para que alguien desde fuera no te pueda freír la CPU y tu software no entre y el tren se la pegue. Cuidado con los punteros, en el sentido de que, bueno, pues suelen tener sus errores, ¿no? En relación con punteros directamente, etcétera. Cuidado con la recursión, porque te puedes cargar al stack. O sea, funciones recursivas, ¿no? Y además no te permiten calcular el tiempo, muchas veces el tiempo de ejecución, ¿no? Muy bien. Bueno, la recursión la verdad es que tiene sus problemillas, ¿no? Y sobre todo es esta parte. No usar conversiones automáticas. En esto C++, pues tiene sus problemas. Especialmente con números enteros, números con signo, flotantes, todas esas conversiones que son implícitas, realmente pueden dar errores de redondeo, etcétera, que hay que vigilar. Ya veis también que te dicen que no uses mucho las excepciones. Esta es una regla que da mucho por saco, que es que solo puede dar un punto de entrada y un punto de salida de la función. Y, bueno, no usar variables estáticas, globales, pero bueno, son típicas recomendaciones que, bueno, no hace falta tener un sistema crítico de seguridad, ¿no? Esta es la versión ferroviaria, que ya veis que es muy similar. Pues no usar variables dinámicas, tener un coding estándar, no usar recursión, etcétera, etcétera. Vale. Y la primera pregunta sería, bueno, yo tengo que hacer un coding estándar porque tengo que hacer un sistema crítico por el cual me van a pagar un pastizal. ¿Hay algún coding estándar que pueda fusilar? En vez de inventarme el mío. La primera pregunta. Bueno, pues hay unos cuantos. Este es el primer coding estándar, MISRA C++, MISRA es la asociación del motor británica, donde ya tenía un coding estándar en C, que se ha usado mucho en sistemas embebidos, y sacaron una versión C++ en el 2008, por supuesto, referenciado a C++ en el 2003. Hay un coding estándar americano, el JSFV, que este es el Joint Strike Fighter, es un avión de combate, no sé si el F, no sé qué F será, que se adjudicó a los Ted Martin, y bueno, pensaron en hacerlo en sistemas más, y hicieron su propia guía de codificación. Normalmente los requisitos del entorno militar son más laxos que el entorno civil, pues parece ser que el militar lleva implícito en su trabajo que puede morir más fácilmente. No sé por qué es, pero es así. O sea, los aviones civiles en Estados Unidos tienen los requisitos mucho más fuertes, no sé si es por las demandas colectivas que luego les montan o algo, pero es terrible. Hay otro estándar bastante conocido, el High Integrity C++, de la empresa Programming Resets, que hace herramientas de... análisis estático y otro tipo de herramientas de este mundillo, donde hay una versión 4.0 donde por primera vez yo he visto que se usa sistemas más 11. Son de los estándares que yo conozco, puede haber muchos. Esto quiere decir que lo normal es que tú tengas tu propio coding estándar donde cojas reglas de cada una de ellas las que te parecen razonables. Hay algunas que incluso se contradicen entre ellas, que luego veremos. Normalmente es temas más 2003, porque ya estáis viendo que estos coding estándar van a 2003, y normalmente van a 2003 porque tanto el cliente como la normativa es muy conservadora. Es decir, desde el estándar 2003 sabemos los problemas que tiene, hay una experiencia de uso, hay unas reglas más o menos recomendaciones, pero desde el 2011, 2014, etc., pues suele ser lo típico que suele comentar, que cuando hay una característica nueva en el negocio, normalmente se abusa de ella. Cuando empezaron los templates, pues los templates, ahora estarán con Express, pues habrá sus líos con Express, y cuando se hagan los conceptos, pues seguramente habrá una explosión. Entonces, es mucho más aburrido de lo que os han contado hasta ahora, es decir, no tienes que ir con tu lenguaje, el lenguaje de tus abuelos, y tienes que ir ahí a hacer lo que puedes y hacerlo sencillo. En testing, ¿qué te dice la norma en el testing? No, 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 aquí no vale solo con codificar, aquí hay una serie de técnicas que tienes que usar para hacer el testing. Bueno, estas técnicas son como muy generales, luego te explican y realmente no sabes muy bien a qué se refieren, pero bueno, valores extremos, valores de equivalencia, todas las cuestiones teóricas que hemos hablado, pues tiene su, por supuesto, en alto nivel tienes que hacerlo. En el ferroviario es bastante, es también parecido, pues bueno, análisis de flujo de datos, análisis de flujo de control, bueno, etcétera. Revisiones. Revisiones te obligan a revisar todas las líneas, evidentemente, de tu código por más de una persona, cada vez que haces una entrega nueva, con una persona independiente, además, dependiendo, puede ser que hasta no sea de tu propio equipo organizativo, tiene que ser dependiendo de otro equipo o de otro departamento, no sé si esto aquí, y en temas de cobertura, la normativa industrial te pide diferentes tipos de cobertura. En los niveles bajos vale con probar todos los statements, probar todas las líneas, en niveles más altos te obligan a probar todos los ifs, que el ifs sea true, que sea false, que sea un poco, todas las salidas del switch, todas las coberturas, las coberturas que haya, y niveles altos suelen pedir una cobertura que se llama MCDC, que es Modified Condition Decision Coverage, que es una técnica donde cuando hay condiciones complejas, como un if con varias answers, etc., no solo te obligan a probar digamos que el ifs sea true o sea false, sino que te obligan a probar cada una de las condiciones por modo independiente de forma que demuestres que esas condiciones sirven para algo y además que das a cada una de las combinaciones un valor. Es decir, luego os pongo un ejemplo, aquí básicamente lo que te dicen es que pruebes todo el if, que pruebes todos los apartados del if independientemente a true o false, incluso en combinaciones, que pruebes todos los puntos de entrada y salida, que bueno, en la función normalmente te probarás porque como solo te obligan a tener uno de entrada y uno de salida pues evidentemente en uno antes lo haces y además, esto es lo jodido, te obligan a probar esa condición digamos que cada una de las partes del if sea la que va a cambiar el valor, es decir, que sea la condición clave para la que des a salir. Un pequeño ejemplo, un if con 4 ans y asumiendo que hay cortocircuito de expresiones que es lo que hay encima más, pues esto implica mínimo 5 tests por cada uno de los ifs que tengas. Si no hubiera cortocircuito porque fuesen un ant binario, etc., pues sería más. Y bueno, hay que combinar este if con el otro if más el if del if, o sea, al final os dais cuenta que o haces un código para tontos o aquello no hay quien lo pruebe porque te echan de la empresa directamente. Bien, sistemas operativos. Sistemas operativos certificados existen y realmente cada vez son más útiles porque te permiten mezclar código que tiene niveles de seguridad altos con niveles de seguridad bajos. Típicamente en el pasado tú tenías tu código de seguridad y necesitabas, por ejemplo, enviar un paquete TCP y IP. Entonces, claro, el código de TCP y IP no está certificado, nadie lo va a revisar, no lo vas a implementar desde cero. Entonces, típicamente, cogías otra electrónica, ponías ahí el TCP y IP, mandabas unos mensajes desde el código de seguridad con un protocolo muy sencillito, bien línea serie, Ethernet, etcétera, y lo mandabas allí y dices, bueno, que haga lo que quiera que al código de seguridad hay una independencia entre las dos. Es un concepto clave de independencia, ¿no? Sistemas operativos certificados te permiten meter un proceso de seguridad y un proceso no de seguridad porque han sido certificados y tienen una independencia. ¿Qué tipo de independencia? Una, independencia, lo que se llama independencia espacial, es decir, hace un uso del MMU y además han certificado con millones de test que realmente no hay ningún proceso que pueda, digamos, provocar un fallo en otro proceso. Suele ser sistemas operativos de hard real time, es decir, es imposible que nadie te quite un ciclo de CPU si tú eres más prioritario. Típicamente no habilitan interrupciones, es decir, suele haber una interrupción que es la interrupción del reloj y solo la usa el sistema operativo. Es decir, no puedes por freír la máquina quitarle CPU, ¿no? pues que el state cpip pues no le deje entrar al sistema de control de 3. Y normalmente todos los recursos hay que asignarlos al general binario, es decir, cuando programamos esta aplicación le dices, bueno, yo quiero que este proceso tenga esta RAM, este HIP, este Mutex, esta memoria compartida y eso genera una imagen junto con el sistema operativo y nadie puede quitarme recursos del kernel. Típicamente, pues es un sistema Windows o POSIS, pues un proceso se puede dedicar a sacar handles y te deja sin el sistema muerto, ¿no? Básicamente. Suele ser ese tipo de sistemas y luego suelen tener unos mínimos mecanismos para comunicar esos procesos donde incluso cuando un proceso tiene que mandar un mensaje a otro proceso el tiempo de CPU que se usa para mandar ese mensaje corre a cuenta de los procesos, ni siquiera corre a cuenta el kernel porque el kernel es un recurso compartido. Por ejemplo, el kernel cuando va a copiar un mensaje de uno a otro dice, muy bien, ¿hay que copiar este mensaje? Bueno, te lo descuento de uno de los dos, del tiempo de uno del tiempo del otro y si supero ese tiempo pues dejo el mensaje a medio copiar y sigo con mi tarea, ¿no? Porque no puedo robarle a otro proceso el este. Sistemas operativos certificados, os pongo unos ejemplos, luego podéis ver las transparencias, Integrity es un sistema operativo de Green Hills que es una empresa que se dedica a esto, VxWorks es muy utilizado en sistemas bebidos, QNX es una versión de estos es una versión concreta la que está certificada, es decir, no es que todos los años se sacan una versión certificada, normalmente suelen certificarlo para normativa industria, para ferroviaria, para la aviación americana, o sea, hay diferentes versiones, y QNX que es un sistema que yo creo que ahora era de BlackBerry y ya no sé dónde ha acabado porque bueno, ahí se ha vendido en varios sitios y hay una versión certificada. Vale, y lo que os he contado antes, arquitecturas, niveles altos es imposible que una electrónica te dé la tasa de fallos que te piden, es imposible, entonces hay que hacer una serie de arquitecturas donde, esta es una típica arquitectura que se llama arquitectura 2D3 donde todos los CPUs o canales con sus entradas y salidas leen el dato, todos ejecutan la lógica y antes de actuar sobre la salida tienen que estar de acuerdo entre ellos, gana el que los dos estén de acuerdo, si dos estén de acuerdo ese es el mensaje que se envía. La votación puede ser unas salidas digitales junto con unos relés donde bueno, si dos abren pues se abre, o sea, una lógica digamos de relés. En un avión puede ser por ejemplo el control de los flaps del avión pues te meten 3 CPUs y meten 3 motores y dos motores ganan a uno, o sea, es así de sencillo, afuera fuerza bruta gana, no porque es que no puede fallar, es decir, no puede decir, no, se lo dejo todo a uno que él decida ya y si falla ese qué, o sea, no puede haber un punto único de falla en la cadena, ¿no? Entonces, si una CPU se vuelve loca pues los dos motores ganan a uno y estos dos, de acuerdo, pues desactivan la CPU para que no les dé más la burba y también es importante decir que no, en todos los sistemas críticos no son iguales en el sentido de que si existe un estado seguro todo es mucho más fácil, es decir, cuando vas en un tren y algo va mal, detestas un fallo, una aserción te falla, pues puedes frenar el tren, pero cuando vas en un avión en vuelo, pues no parece buena idea apagar los motores, ni acelerarlos, o sea, bueno, tiene sus historias, ¿no? El coste de código de seguridad, os voy a poner unos datos que igual os sorprenden, más que nada para que veáis esto, entonces, el código que implementa funciones de seguridad, pues la normativa te pide unas coberturas gigantes, que has una serie de verificaciones gigantes, que es un equipo de varias independencias, un asesor externo, bueno, en fin, un desarrollo que ya os imagináis, ¿no? No puedes usar ni una librería de las que tienes, cero, ni la STL, el runtime da gracias a que esté certificado, y en máxima seguridad hay un dato que son 100 euros la línea, 100 euros la línea, si hacéis el cálculo con Firefox, que son 14 millones de líneas, valdría 1.400 millones hacer el software este. Esto no es, este dato, os puedo decir que no está alejado de la realidad. Hace unos años la Deutsche Bank, que es la Renfe alemana, quería comprar, quería hacer su propio software de RTMS, el sistema que os he contado del accidente del sistema europeo, y dijo, yo estoy ya cansado de comprarla a todos los fábricos antes que me está saliendo un dador con un pan, y además no se hablarán con otros, y tengo problemas, voy a hacer mi propia versión de software, y voy a hacer una estimación, y dijo, bueno, yo creo que son 400.000 líneas de código, y yo estoy dispuesto a poner 40 millones de euros para tener software, sin el hardware, que también tiene que ser certificado, etcétera, sale carillo, vamos. Entonces, la obsesión es minimizar el número de líneas de seguridad, intentar separar todo lo que no sea de seguridad, etcétera, etcétera. El rendimiento es importante, pero lo más importante es que es sencillo. En estos temas más es la ventaja que tiene, siendo sencillo, el rendimiento es alto, porque no va mucho al hardware, y separar las líneas. Yo creo que me estoy pasando un rato, pero bueno. Y ahora ya os he contado esta chapa, que es como una historia de miedo, que lo es, pero bueno, si lo pagan, quiero decir, y ahora os cuento, bueno, y C++ porque, bueno, y aquí en esta película de miedo, pues da más miedo igual C++. Bueno, ¿qué pasa con C++? Bueno, ¿por qué C++ tiene cosas positivas para este sistema? Primero, igual no lo he puesto ahí, pero hay gente que sabe C++. Lo más peligroso de un proyecto de seguridad es poner a la gente trabajando en lenguaje y no tiene ni idea. Eso es más peligroso que nada. La eficiencia es alta del lenguaje, tener en cuenta que las electrónicas normalmente en entornos industriales tienen que trabajar a temperaturas bastante extremas. O sea, esto no es, mi móvil se apagó porque se había calentado y la batería del Note 7 ha explotado. Normalmente, yo os cuento del entorno ferroviario, dejas un tren en Arabia Saudí, hace 55 grados de ambiente y el tren en el interior, porque está apagado, puede tener 70 grados o más. Entonces, la electrónica tiene que funcionar a 70 grados, incluso a 85 grados durante 10 minutos. normalmente no puedo poner ventiladores porque el ventilador es algo que falla cada 2 por 3, o sea, un ventilador es un elemento mecánico, los elementos mecánicos tienen una tasa falla altísima comparando con los semiconductores, entonces tengo que poner mi pasta térmica y algún tipo de disipador y entonces tengo que bajarle al CPU los megahercios porque si no lo voy a freír. Entonces, C++ en ese sentido te ayuda porque puedes aprovechar la máxima eficiencia. Es un lenguaje maduro y estable, ya veis lo que ha costado sacarla a 11, entonces ya veis que es maduro y estable, permite minimizar el runtime, es decir, ahorrame los problemas de justificar este código que hace el compilador porque lo hace, yo justifico lo mío, los demás que justifiquen lo suyo. Puedes hablar con el hardware directamente, permite hacer obstracciones sobre diferentes memorias, la memoria compartida es un elemento importante, porque como os he comentado hay sistemas operativos que permiten separación de funciones de seguridad en diferentes procesos, entonces de alguna forma hay que hablar de esos procesos, entonces la memoria compartida es un buen método con sus problemas, pero que aquí no voy a hablar, entonces C++ permite poner contenedores en memoria compartida, permite hacer muchas abstracciones en memoria compartida que otros lenguajes no hacen. Permite no usar dinámica, a algunos os parecerá inverosímil, pero yo estoy acostumbrado ya no usar memoria dinámica, entonces bueno, me parece normal. Tiene compiladores y depuradores muy buenos, incluso cuando puedes desarrollarlo con tu compilador de toda la vida, depurarlo bien y luego puedes compilarlo con el compilador certificado, porque normalmente hay pocas licencias y todo el mundo se pelea por ellas, etcétera, y los programadores están más o menos formados. Bueno, de lo que sabes de la carrera pues sabemos que se va muy mucho, yo no sabía mucho cuándo sale de ahí, pero bueno, sabes más que Ada. Igual Pascal, pues me imagino que habrá sitios de informática donde ha llegado Pascal, pero bueno, en general hay gente. Y luego, el coste y la estimación de tiempos es importante. Había un, en su día había un technical report de performance de C++ donde se estima, o sea decir, una llamada a función virtual, vale, si está en caché, no está en caché, pero bueno, más o menos ya te haces la idea de cuánto puede costar eso, en otros lenguajes te interrumpe ahí el garbage collector y te vas a tomar un café y vuelves. Entonces, es bastante predecible, lo cual a la hora de hacer demostraciones, porque lo importante aquí no es que tú crees que sea seguro es si puedes demostrar que es seguro o no, porque eso es lo que deja tranquilos a los certificadores, yo ya hice los papeles, esto es seguro. Lo que tiene en contra es eso, los famosos comportamientos no definidos, dependientes de implementación, bueno, todas esas cosas que tiene el estándar, las compresiones implícitas, la lógica de promoción de enteros cuando hacemos aritmética mixta es un infierno, no hay quien lo entienda, además es dependiente del tamaño del int, que se supone que es el entero nativo de la CPU, que es mentira, porque los sistemas de 64 bits siguen siendo de 32 bits, o sea, en fin, o sea, lo de las sumas es terrible, las sumas y restas. la gente tiende a usar los punteros, obviamente porque tiene un background C, muchos de los formadores, y bueno, no hace comprobaciones automáticas, en general, es como Java, que te comproba los índices, hay que hacer algo por encima, simplemente. Las compresiones peligrosas, bueno, hay muchos tipos, bueno, de valor, te cambia el signo, el signo se puede convertir en un signo, depende de la implementación, etcétera, no os voy a contar mi vida, pero, bueno, dependiendo del tamaño del int, pues algunas de estas expresiones dan un valor o no, pues si esto es de 32 bits, pues se promociona a un int que sea de 32 bits, y entonces estará dentro del rango, es decir, no es fácil hacer código portable si usas promociones que salgan del rango teórico de esa variable. Entonces, la solución a este problema no puede ser tan compleja como el problema, no, pues voy a usar, entonces si promocionas a int, haces una regla más y ves eso, entonces si es int, lo divides y si es de 32, eso no funciona, porque luego vas a programar y no tienes, entonces, las reglas sencillas suelen ser, no mezclar nunca dos variables diferentes, si son de 16, son de 16, y por cierto, chequea que no te salgas de rango, en cada operación que hagas, y ten claro que vas a hacer cuando pase eso, si tienes que abortar la máquina o de alguna forma hay una alternativa, pues no sé, porque tienes un buffer y vas a duplicar el buffer y te sales del rango del int, pues igual vale con alocar un poquito más, a veces hay una alternativa, ¿no? Y luego he puesto aquí, me ha alegrado mucho que Daniel haya nombrado los números sin signo, porque yo soy un gran fan de los números sin signo, ahora está muy de moda decir que los números sin signo son muy malos, esto es como el aceite de oliva y el pescado azul, primero son buenos, luego son malos, en fin, los números sin signo, no sé, parafraseando igual a Daniel, es lo segundo mejor después de la taza de chocolate, ¿no? Los números sin signo, porque modela un poco algo, o sea, los números negativos nunca los hemos conocido, realmente, ¿no? El número negativo pues es la primera extracción, ¿no? que, bueno, sí, es lo que debes y tal, bueno, ya, como el logaritmo, ¿no? Pues logaritmo de, bueno. Y luego, la notación húngara que es la gran bestia parda de estos prefijos y U16, etcétera, etcétera, ¿no? que ya sabes, bueno, ECP, string, tal, bueno, eh, superpráctico, superpráctico, porque a la hora de revisar el código, si a mí me ponen, eh, speed más no sé qué, pues, eh, si a mí me ponen U16 más, o sea, canta, o sea, la revisión es más fácil. En el resto de cosas, estilo, la clase tiene que empezar por C y la estructura por S y el puntero P guión bajo, pues nosotros lo hacemos, porque lo hace todo el mundo y al final te acostumbras y, bueno, pues, te acostumbras y le coges cariño, ¿eh? Pero a la hora de la aritmética es importante y los números sin signo ya hablaremos más detenidamente porque, bueno, yo creo que el aceite de oliva es bueno. Lo que os he dicho, eh, cada operación que hagas la vas a cagar. Una suma puede pasarse. En si es número con signo daré la vuelta, si es número sin signo nadie sabe muy bien lo que va a pasar. Eh, no, es al revés, perdón. La multiplicación también puede dar la vuelta, la división, pues, te dividir por cero, eh, pues, en el signo puede pasar lo mismo y hasta cuando niegas un número con signo hay un valor muy cabroncete que no tiene representación. ¿Eh? Entonces, cada vez que haces una operación tienes que ponerte a pensar bueno, y esto la vamos a cagar, ¿no? Eso es un poco paranoide el, o sea, estás ahí y te pides, uff. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues, bueno, tienes que usar una librería, típicamente librerías de Safe Team donde te hacen las comprobaciones, ¿no? Porque no te vas a poner tú, porque claro, imagínate si cada uno hace sus comprobaciones ahí online, pues, 100 euros más que añades por línea. Entonces, aquí sí que sale muy rentable refactorizar y hacer librerías para todo. El análisis estático es importantísimo porque análisis estático tanto de herramientas como de compilador. O sea, el compilador, si subes el nivel de warning alto te dicen comparación de signo y sin signo, que normalmente lo ignoras, pero aquí dices, tate, aquí hay algo, este número sin signo realmente puede ser negativo, o sea, me la pueden jugar, ¿no? Entonces, pues mira, si no me la pueden jugar, pues ya hago una estática, pongo un comentario súper chulo para que el revisor se lo ha pensado y lo haces, ¿no? Y a veces hay que detectar el error que va a hacer el overflow o no y a veces y puedes hacer una alternativa y otras veces no, otras veces, pues lo más seguro es abortar el programa. Por ejemplo, cuando vas a hacer un overflow, no sé, en la distancia recorrida de un tren, pues voy a usar centímetros, ¿no? Porque aquí hay una precisión de un centímetro, en un metro y tal, un centímetro para la parada y voy a usar un número de 32 bits y además voy a usar con signo porque yo que sé, voy a ir para adelante y para atrás y de repente te dicen que tienes un objetivo a X metros, sumas tu posición actual y te vas a saturar el... O sea, no te entra, ¿no? Y dices, ¿qué pasa aquí? Pero ya claro, pero entonces piensas, bueno, ¿y qué representa esto? La distancia, La distancia, por ejemplo. Porque no hago caso a Joaquín y no uso tipos propios, uso enteros directamente, ¿no? Entonces, resulta que estoy dando la vuelta al mundo. Dice, bueno, esto parece un fallo grave, ¿no? Parece que hay algo ilógico que se ha cruzado y no tengo ni idea de dónde está el fallo. O sea, que lo más seguro que puedo hacer es abortar el programa cuanto antes. Porque alguien la ha cagado arriba, a mí me ha pasado el marrón y yo lo que tengo que hacer es protegerme. Las excepciones, es una de las cuestiones que más me gustan. El ministro permite las excepciones pero no te dice nada más. Te dice que, bueno, que no las uses para hacer control de flujo. Vale, pues muy bien. Que las lances por valor, las captures por referencia, las típicas recomendaciones que no sirven para mucho. JSF, el que os he hablado del árbol militar, no sé si porque militar no les gustan las excepciones, entonces, dice que por falta de herramientas, por falta de herramientas que te garanticen, que te puedan calcular el tiempo de preocupación de la excepción, etcétera, pues que recomiendan no usarlas, ¿no? Pues hay una serie de, bueno, cada uno tiene sus reglas. No hay un criterio unificado, por intentar crear polémica, no sé si hay alguien que sabe usar bien las excepciones. Yo he intentado buscar reglas por todos lados, coding standards y cómo hacer una buena jerarquía. O sea, es como un... Realmente me gustaría que hubiese una charla sobre ello, porque yo no lo tengo claro. En general está hablando de que si es un error habitual, pues uses retornos de error y si es algo excepcional, pues usa una excepción. Y normalmente la situación excepcional no la captura nadie, porque nadie creo que de los que estén aquí hayáis capturado el error de badalock del alocador. Pero aquí hay que... Pero en este sistema hay que tratarlo. Por ejemplo, un sistema de monitorización de variables donde le he dado XRAM, alguien intenta... Separado del código de seguridad, alguien intenta... Quiero monitorizar un millón quinientos mil variables. Bueno, voy a intentar alocar memoria. Me ha fallado la memoria. No vale con abortar el sistema de monitorización. Hay que decirle... Señor, no puedo alocar memoria, aborto la conexión, libero los recursos y si alguien me pide algo razonable, pues le tengo que dar servicio. Porque si lo aborto, me quedo sin... O sea, un poco como la sonda, te quedas sin ver la sonda. Pues le he pedido cinco variables y se ha abortado ahí en Marte la sonda. Y pues ya no puedo ver nada. Hay que hacer ese tipo de cosas. Bueno, esto es un poco una pataleta con las excepciones. El más importante es este. Una excepción puede producir que tu programa salga en cualquier línea. Y ya hemos hablado de que la norma no te deja tener más de una salida. En general, eso es un poco como la programación paranoide de los enteros. Es decir, cada cosa puede fallar. ¿Y qué puedo hacer con cada cosa? Es un poco el... Y generalmente en las revisiones, como C++ no te garantiza en tiempo de compilación que no has capturado esa excepción, que también yo creo que en Java se permite y tal, pero bueno, no sé si es una buena idea. Pues complica mucho la revisión porque realmente no te pones a pensar en cada línea qué pasaría si se lanzase una excepción y qué pasaría con los recursos. Entonces, típicamente, si se usan excepciones, se usan excepciones para, bueno, pasa algo raro, una precondición falla, lanzo una excepción que lo capturo solo arriba, pero hago que todo mi código ni se entere y allí intento escribir en un log e intentar rebotar la máquina e intentar hacer algo raro. La alternativa a no usar excepciones es normalmente cuando falla una excepción ir a una función de emergencia, de abortar directamente. Pues bueno, tiene sus riesgos porque tiene menos stack, pero bueno, en cuanto pillas el fallo, la lógica es en cuanto pillas algo que es ilógico, no te la juegues, no ejecutes código, intenta resetar contantes. Y la memoria dinámica, pues también hay una buena salsa porque MISRA-C prohíbe memoria dinámica, es estándar. JSFT dice que, bueno, que en la inicialización del sistema puedes usarlo para reducir el recurso, pero a partir de ahí cuando estés en funcionamiento normal no lo uses. y la normativa como hemos visto antes dice que usas alocación estática, es decir, que intentes hacer todo estáticamente. Bueno, la realidad, si usas memoria dinámica, úsala en inicialización, pues, porque no quieres tener todo tu código templarizado para todos los tamaños máximos que se te han ocurrido en el mundo mundial. Pon un sistema que una vez que termine la inicialización y eso tu programa main sabe cuando ha terminado la inicialización, donde si alguien intenta alocar memoria es un fallo grave en una violación grave y lo vas a abortar. Es decir, tienes que demostrar que tienes un sistema para hacer esto. Eso, si realmente puedes pasar esto seguro cuando estás en el avión con el motor, pues, seguramente yo no usaría memoria dinámica. C++ te ayuda porque puedes sobrecargar los operadores New Delete, los globales, en general, es una buena idea, funciona muy bien, la verdad es que está bien y te da bastante. Y hay que tener cuidado con esto. Con los algoritmos que necesitan memoria temporal. Típicamente, Stable Sort y Inplace Merge necesitan memoria temporal. Vosotros cuando igual lo habéis llamado algoritmos no os habéis dado cuenta, pero en la normativa o en el estándar dice claramente que va a intentar alocar memoria, si falla en intentar alocar memoria va a intentar un algoritmo más lento, que no cumpla, digamos, las complejidades que tiene. Como no me he quedado ya casi tiempo, paso. Los vectores estáticos son una utilidad típica para cuando no tenéis memoria. el coste es templarizar todo tu código con el N, que nosotros lo hemos sufrido y la verdad es que luego cuesta mucho mantener ese código. Y hay una serie de contenedores para ayudarte con recursos dinámicos que pensaba explicar, pero no lo voy a explicar por otro tipo. Porque la norma no solo te dice que no uses memoria dinámica, sino que no uses objetos dinámicos. Es decir, que andar construyendo y destruyendo objetos es una mala idea según la norma. Eso implica que si yo tengo un vector de vectores, cuando hago un pushback, porque, bueno, pues no sé, tengo tres túneles, te dicen, oye, que tienes un nuevo túnel y la limitación de velocidad está alto. Bueno, pues voy a hacer un pushback como un vector del nuevo túnel. Y ese túnel, pues no sé, tiene otro vector internamente. Cuando destruye el objeto, se destruye el vector, lo cual implica que llamara a todos los destructores y desalocara la memoria. Entonces, el modelo de la STL donde, digamos, cuando se construye un elemento, construyes y destruyes objetos, no casa bien con la norma. Entonces, una implementación típica, que no creo yo que haya inventado la rueda, es que realmente todos los objetos se han construido, o sea, es decir, el número de objetos construidos es igual a la capacidad y lo que cambia es el número de objetos activos. El número de objetos activos es el size del vector, por deciros alguna vez. Entonces, cuando tú borras un objeto, lo que haces es reciclar el objeto, coges ese objeto y lo pasas atrás. Y esos objetos, los que sean, tienen su mutex ya alocado, no van a cerrar el mutex, es como una especie de pool de objetos integrado en el propio vector. Ese tipo de chandrios hay que hacer. Pero bueno, ya veis que son las limitaciones que te ponen la norma y C++ te permite hacer este tipo de cosas y la verdad es que funcionan, o sea, funcionan muy bien. No os voy a contar los algoritmos, esto lo dejo como ejercicio para el lector, para que quiera esto, pero ya veis que trata de construir objetos por defecto cuando no te dicen nada y de cuando borras, pues cuando vas a borrar esto, lo único que haces es pasar esto adelante y esto lo pones aquí y esta es la nueva zona activa del vector. Pero estos objetos siguen construidos. Y no os cuento más la chapa. Y lo último, algoritmos. Hay algoritmos que son óptimos con memoria dinámica y la puñeta es que son algoritmos súper útiles. Normalmente es lineal, es decir, para hacer una ordenación estable, te dice la norma que va a alocar en elementos, va a alecar en elementos. Hay algoritmos que permiten hacerlo con n medios, no he visto todavía ninguna implementación de la STL que lo haga, pero creo que en Busta hay una implementación, lo cual va a estar bastante bien, la mitad. Si tienes que ordenar, no sé, no voy a decir que unos 100 megas, pues otros 100 megas hacen daño. Y además los alocan en el momento, es decir, tendrías que hacerse tu propio algoritmo evidentemente porque no tiene la STL, tendrías que pasarle un buffer auxiliar y decirle, bueno, y usa esta memoria para tus datos temporales. El estándar dice que el algoritmo estribosor, por ejemplo, pasa de n logaritmo a n logaritmo cuadrado de n cuando no hay memoria. Inplace merge, que es hacer dos mergs de dos listas que estén contiguas, dos ordenadas, pues se pasa al logaritmo. Y realmente hay alternativas para esos algoritmos y entonces en sistemas embebidos y de seguridad pues tienes que buscarte un poco a la vida algoritmos que no son típicamente los del estándar. Hay algoritmos por ejemplo de ordenación que con la raíz proporcionadas a la raíz con una memoria proporcionada a la raíz cuadrada son capaces de cumplir este número. Es decir, realmente la estándar lo podríamos mejorar y exigir siempre estas complejidades. Lo que pasa es que las implementaciones son un poco esto. Para que os hagáis una idea con el cuadrado podría ordenar 4 GB de datos solo con 65 K. Lo cual es bastante bien. Que 4 GB con 2 GB o 4 GB con 4 GB adicionales. Es un poco o cuando la memoria que tienes igual tienes que ir a disco etc. Donde ya copiar elementos sale carillo. Incluso hay algoritmos que cumplen la complejidad óptima pero son 3 o 5 veces más lentos porque tienen que mover más elementos principalmente. Son más complejos las líneas te salen más caras evidentemente pero son algoritmos que puedes reutilizar mucho. Es decir, es un código que puedes utilizar en muchos proyectos. Entonces, ya termino. Safety critical muy costoso. El ciclo de vida bastante muy exigente. Revisiones, etc. C++ es un lenguaje maduro. Es una buena característica del lenguaje para poder hacer estos sistemas. Hay programadores, hay conocimiento, hay guías, hay estándares de codificación, etc. Se hace un uso no ortodoxo del lenguaje en el sentido de definir un subset cosa que seguramente si le preguntamos a Strostrup había un subset en su día en vez de C++ que ponen el grito en cielo pero a veces hay que hacerlo porque lo sencillo es lo que vale. Minimizar runtime, minimizar conversiones usando utilidades y evitar objetos dinámicos. Cada día se usa más y la normativa industrial así lo manifiesta y así parece que está en la industria porque comparando con C pues la productividad es mucho más alta. El número de líneas que puede sacar se puede minimizar mucho con C y con C++ y además sin perder rendimiento con las funciones inline, etc. Y después el potencial no se ha hecho todavía un análisis para las siguientes normas. O sea, ¿qué podemos usar de C++ más a C? Pues todavía no se ha pensado. Ese sería el siguiente paso que habría que dar. Por ejemplo semántica de movimientos interesante otro tipo de cuestiones que eviten los aracusos. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Has experimentado a utilizar contenedores regulares de la STL con algún modelo de allocator que te dé algún tipo de garantía? O sea, ¿eso podría llegar a hacerse o...? Lo he pensado pero realmente no lo he visto que haya una solución. O sea, el modelo digamos de la STL está enfocado al modelo de valor es decir que se construyen y destruyen objetos. Entonces, no parece muy... Además, no podría usar el código de la STL tendría que hacerme mi propio vector incluso. Entonces, bueno, el tema del reciclaje es un tema que ha surgido últimamente. No creo que yo haya... O sea, yo digo que igual lo he inventado yo pero seguro que alguien lo ha inventado. O sea, algo que se usa o si hubiera usado una lista pero hubiera tenido prealocados los nodos o bueno, una técnica de ese estilo. Pero la diferencia principal es que la destrucción... O sea, no se pueden destruir. Sí que seguramente y los puristas pondrán el grito en cielo tenemos el concepto ese del valor o del objeto medio construido que es un poco lo que se achaca cuando tienes semántica de movimientos que dejas el objeto vacío pero si se cumplen las invariantes... Entonces, en sistemas de seguridad habría varios estados. Uno, el objeto no existe objeto. Uno, el objeto está construido, el objeto está activo, el objeto está desactivado y el objeto está destruido. Lo cual, digamos, en los vectores tendríamos que activar y desactivar objetos que igual se podría llamar una función para que cuando te dicen oye, que te vas a desactivar pues igual haces un cierto tipo de operaciones pero la filosofía de construir y destruir no encaja o no he visto una forma de encajarlo. Supongo que alguien más listo que yo seguro que lo hace pero no he visto. La pregunta va un poco en la línea de lo de Joaquín precisamente sobre ese tema y otra curiosidad cuando has puesto el Reset Clean Vector ¿qué tipo de operaciones tenéis asociadas con activar y desactivar un objeto para que inicializar y destruir objetos a la manera de temas más clásicos os parezca lento? Bueno, la cuestión es que si yo tengo bueno, el ejemplo típico es que no puedes componer objetos es decir, si tienes un vector de vectores y tienes memoria dinámica porque esa memoria dinámica solo la puedes hacer en la locación si yo si construyo un objeto que tiene un vector porque viene en runtime en tu programa tienes que añadir un objeto tendría que alocar entonces ese modelo digamos no encaja entonces desactivar un objeto que tiene un vector sería no llamar a los destructores seguramente igual llamar a una función miembro de ese objeto para decirle que no sé por ejemplo son comunicaciones tengo me estoy comunicando con en estaciones base en mi runtime y te dice oye que hay otra estación base vale voy a añadirle al vector la activo es decir me conectas a la estación base hago lo que oye que esa estación base ya ha pasado su cobertura la desactivo seguramente mandar un paquete de conexión pero seguramente todos los bafers locales que tengan no los voy a liberar seguramente todos los handles que tengan no los voy a cerrar es decir es un poco de estar en stand by ese concepto ¿no? ese es el concepto ¿alguna pregunta más? ¿existe algún sitio donde la gente que hace estas restricciones que os imponen estas restricciones no sé deben de ser haters o algo así porque parece que están obsesionados con poneros la vida difícil ¿existe algún documento donde se explique por qué os ponen esas restricciones alguna de ellas es que me parece muy gorda entonces sí son tal muy lógica pero ¿se explican en algún sitio? ¿hay algún sitio donde yo me pueda ver y decir joder ¿por qué? en general las explicaciones son del estilo esto es peligroso en general ya pero viene argumentado o esto es peligroso pero no 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 o sea la norma te dice cuáles son las técnicas por qué creen que es peligroso realmente usar objetos o no dinámicos el grado de peligro que tiene pues realmente no lo puedes cuantificar porque también depende de cómo lo usas de cómo uses esos objetos si usas punteros en bruto si usas contenedores si no usas punteros lo que sí puedo decir es que en general tienen bastante lógica las medidas no sé decirte si realmente es adecuado para el nivel 3 para provocar un fallo cada 100.000 años o cada 10.000 años porque eso no lo puedo saber pero sí tiene una cierta lógica y cuando los implementas y los usas realmente en la mayoría de los casos sale un código mucho más sencillo no es algo científico es decir las recomendaciones pueden cambiar antes no se podía alocar ni siquiera la inicialización otros lo inicializan no sabemos lo que pasará con las excepciones es un mundo un poco de purús es un poco como las guías de la guía de la GSL y otras guías hay ciertas medidas ¿quién te dice que eso es peor? ¿por qué el número sin signo es peligroso? ¿quién lo ha dicho? y luego hay un efecto contagio hay un efecto contagio y todo el mundo repite lo mismo tienes una serie de razones te dicen pero ¿cómo de peligroso es eso? pues bueno el que tiene la autoridad el que tiene el prestigio pues intenta digamos el comité o sea lo que hace la normativa dice bueno yo no quiero que los trenes se choquen que se reúnan los expertos y que hagan una norma pues más o menos así pero bueno tiene cierta lógica tiene cierta lógica hay muchas que son típicas o sea no hagas comportamiento no definido parece evidente o no usas punteros en bruto o sea directamente o no no usas muniones cuando puedes usar otra cosa o no vas a hacerse bajo nivel esos son típicos hay otras que son más pero típicamente los recursos dinámicos es porque hay ciertos sistemas de seguridad el ejemplo típico es el del avión en el que los recursos dinámicos por ejemplo fragmentan el hip y puede pasar que te quedes sin hip y en ese momento te quedas sin sonda entonces tienes que demostrar que siempre vas a tener recursos para hacer eso es una de las razones que te dan ¿eso cumple nivel 4 o cumple nivel 2? se han reunido los expertos y han decidido eso es un poco la lógica digamos como otras reglas que suelo haber que tiene suerte porque hay que comer y de hecho os voy a pedir que hagáis un esfuerzo y estáis de vuelta a las 3 y media hemos planeado a las 3 pero eso ya sería demasiado de tortura entonces a las 3 y media para comer podéis comer aquí en el en el comedor de la universidad y si no pues por aquí cerca pues podéis encontrar ahí un montón de bares y de sitios para comer pero os pediría que estéis aquí a las 3 y media por favor muchas gracias vale gracias super interesante